¡Hola, Lisa! No se llama Lisa. Ya lo sé. Pero si siempre le digo, hola, Lisa, pensará que salí con una chica que era igual que ella. Inconscientemente necesitará ganarse mi aprobación y a partir de entonces será pancomido. Genial. ¿Por qué quieres ser visitador médico? Díselo. He oído que lanzaremos un nuevo fármaco. Y ahora, lo quiero. Hombres que llevan años sin una erección. Así. Sí. Eres súper sexy. Tienes unos ojos preciosos. ¿No tienes nada mejor? Para ti lo importante no es conectar. Ni siquiera el sexo. Lo importante es encontrar una o dos horas que alivien el dolor de ser tú mismo. Y a mí me va de coña, ¿sabes? Porque yo busco exactamente lo mismo. Creo que ya es hora de irte. ¡Te rechazó! ¡Por eso la deseas! No lo compliquemos. Viagra, la pequeña píldora que está desatando una auténtica febre. Una tarea muy dura, ¿verdad? Una tarea muy dura. No te vas a enterar. ¡Inténtalo! Te quiero. ¿Qué? Nunca se lo había dicho nadie. ¿Estás bien? Jamie, está enferma. ¿Seguro que quieres seguir con esto? Hay muchas cosas de la vida que no entiendo. Conoces a un montón de gente y me lo voy a huir. Uno depende de ti. Y de repente conoces a una persona y tu vida cambia para siempre. Lo siento, sé que es tardísimo. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Date la vuelta! ¡Ja, ja, ja!